Es el fundador del cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo. Entre la delincuencia organizada se le conocía como Doneto, un sinaloense que en 1970 se inició en el contrabando según los archivos federales. Sus primeras operaciones se detectaron en Ecuador y posteriormente en la República Mexicana, escalando rápidamente en la ruta del narcotráfico. En la década de los 80 encontró dos socios emblemáticos, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Juntos fundaron el cártel de Guadalajara. La alianza delictiva pronto rompió la frontera norte de México. La agencia antidrogas de Estados Unidos descubrió en 1982 operaciones en San Diego, California, donde lavaban dinero de la droga. En ese mismo año inició la persecución internacional de Fonseca Carrillo. Un agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, logró infiltrarse en las filas del cártel de Guadalajara. Dicen que proporcionó información para que fuera asegurado el rancho El Búfalo, en Chihuahua, centro de operaciones de la organización delictiva. Por esta intervención fue secuestrado y asesinado el agente de la DEA. Sus restos se encontraron en Michoacán, en marzo de 1985. Por este crimen fue acusado y detenido Fonseca Carrillo el 7 de abril de 1985, en una villa de Puerto Vallarta, Jalisco. Pronto fue condenado a 40 años de prisión por delitos de secuestro y homicidio, además de portación, acopio y tráfico de armas de fuego. A sus 74 años se le retiene, hasta hoy, en el penal de Puente Grande, Jalisco. Este narcotraficante interpuso y ganó un juicio de amparo, argumentando que es un adulto mayor y que padece una veintena de enfermedades. La justicia federal lo protegió y le concedió la prisión domiciliaria para que purgue sus últimos nueve años de condena en la comodidad de su hogar. Unemig Madrid, Azteca Noticias.